Oye, pero entonces, ¿cómo eran en tu salón de prepa? Porque tú sí asistías a la prepa. Sí, güey. Díaz, estaba disfrutando de la vida y fui todo idiota. Díaz que te ponías un saquito, güey. Teníamos un saco en el... Saludos a toda la banda del San Charlie, del colegio San Carlos. Instituto San Carlos. Y sí, traíamos un pinche saco. Eres el orgullo de la escuela. Sí, creo que es sin perro, güey. En la revista de la escuela, es acá de alumnos que lo hicieron. Y sale acá el pinche yoga. Ah, claro. No, no creo. Eran como, ¿sabes cuál era el pedo ahí? El básquetbol. O sea, ser estrella de básquetbol era como el más alto estatus. Porque te mandaban las estatales. Entonces, por eso yo entraba a... Por rap eras vago todavía en esa época, ¿no? Yo, o sea, no fumaba, no tomaba. Y en realidad solo iba a ver a mi novia, así como todo el día. Y me regresaba a mi casa a hacer rap. Y hablarle al Diego como dos horas. Eh, güey, hice esta delica y tengo esta pista. Era como un tetón. Y me gustaba mucho en ese tiempo Andrua, ¿no? El streetball y esas madres. Entonces, todo el día estaba en la prepa. Pero en las canchas. Entonces, tenía amablemente alguien que nos hacía las tareas a todo el bunch, ¿no? Así como toda la banda había una persona súper inteligente y buena onda que nos hacía la tarea distinta. ¿Cobraba o...? No, para nada. Era del squad. Era altruista. No era del squad. O sea, como que... Claro. Funcionaba como la mafia, ¿no? O sea, como... Es que todos teníamos roles. De que todos tenían sus roles. Sí, por ejemplo, pues... Esta persona era como la súper mejor persona, ¿no? Como el diez. Diez perfecto, cinco estrellas. Entonces, sí, su rol era aplicarse bastante, güey. Y la verdad es que nos ayudó un chingo. Porque si no fuera por ella, siempre hubiéramos sacado siete, ¿no? Pero como sí teníamos los trabajos, pues ya diececito. Porque a pesar de ser un bunch desmadroso, pues éramos como acá, ¿no? Buenas notas. Pero había mucha pucha... Mucha guasa, güey. O sea, mucha guasa. O sea, le comentaba afuera acá a Lofarril que... Que una vez, este... O sea, se cagó en el salón, ¿no? Se cagó en el salón porque la maestra que seguía nos caía medio mal, güey. O sea... Fue un statement. Vamos a perder la clase, profesor. No, no, no. Fue como de que... Me cagas. Literalmente me cagas. Y por eso me cago antes de tu clase, güey. Hace cuenta que había como un... Medio pulpit. Güey, entrabas al salón y un... ¿Cómo se llama? Un soclo. O como una tarima de pinche concreto pulido, güey. Donde se subía el profe y ahí daba el pizarronazo. Como una tarima, pero ya construida de concreto pulido. Que sí sabes por qué era... Una plataforma. Porque antes eran las claves así como para... El maestro está por encima de los alumnos. Y aparte para ver a alguien hasta atrás que anda de culero y... O sea... Pero sí, se supone que era un status, ¿no? Que pues ya la banda perdió. Pero ahí sí se aplicaba. ¡Su madre, profe! Y en medio del pulpit, güey. O sea, casi simétrico al pizarrón. Lo dejaron ahí. O sea, se dejó. Se dejó, ¿no? Se dejó. Se dejó el producto. Se dejó el producto. Y este... ¿Se fue cooperativo? No, no fue. No, pero... Mira... O sea, yo sé que este pinche podcast llega a todos lados. Y si alguien... Quiero que escuchen la historia completa porque alguien puede snitchear ya a esta edad. No, pero no habías snitches. No, tienes que no habías snitches. Yo lo que le digo es eso, ¿no? De que llegó la maestra... Tú sabes quién es, pero no nos... Ni siquiera nos vas a decir a nosotros. Ellos saben quién es también, güey. O sea... O sea, fue uno. Ya estaba pensando. Una persona. Ya estaba pensando. Solo fue una persona. Sí. En un verdadero popurrí. Güey, no mames, güey. Sí, pues un depopósito. ¿Lo planearon antes? Sí, fue planeado, güey. Porque ya se le había... Sí, pues es que... ¿Se le dijo o no se le dijo? Él había unido, güey. Ya le dijimos, maestra, que nos caga. ¿Cómo le hacemos para que nos entienda? ¿Cómo le hacemos para que nos entienda, maestra? Algo más literal. Es que... O sea, ya había habido cosas antes, como por ejemplo, a la maestra de mate. Tampoco la querían. Y le aventaban naranjas, güey. Unas rucas, güey. Me acuerdo que esas sí eran unas morras, güey. Tampoco diremos quiénes son. Pa, pa. Se aventaban al pizarrón y pues pinche naranja. Pinche gajo usado, güey. Explotaban la maestrita ahí. O sea, corríamos profes a destajo, güey. Porque como era de paga, güey. Pero era de puro güey corrido. Que no se quedó en Lunam. Que no se quedó en Prepa 9 ninguna. Que ya lo corrieron de todas. Llegaba ahí como yo. Llegué ahí, ¿no? Y pero, pues... Se juntaba la banda, entonces todo el salón era la misma mamada, la misma guasa. Y aunque había ñoños, los ñoños decían, güey, está bien cagado este pedo. O sea, si yo que me quejo o yo digo algo, esto se va a acabar y estos güey se hacen bromas todo el puto día, güey. Eran ñoños desmadrosos. O sea, no decían nada, pero les ganaba la risilla, güey. Y se volvían. Entonces, eso era lo más chingón, güey. De que llegaba la maestra, llegaba el prefecto, llegaba... Saludos al prefecto Álvaro. Llegaba el director, quien fuera, y nadie snicheaba, güey. Nadie decía nada. Ni una sola puta palabra. Decían, ¿quién se cagó? Silencio Autolú. Ah, no van a decir. Bueno. Pues todos castigados. Nos vamos a dejar una semana sin recreo. Ajá. Y ya la banda aguantaba. ¿Y sabes qué hacía? Nos vamos a las... Si salías a la una... Nos vamos a las dos hasta que digan quién fue. No, pero no es dicha, güey, porque de repente llegaba alguien con unas papas y... O sea, siempre había manera de un combi, güey. Un tequila almendrado. O sea, siempre había cosas que hacer. A ver, ¿cómo que tequila almendrado? Regresa un poquito tequila almendrado. No, es que el pollo llevaba su anforita, güey. Pollo, pollo. Sí, sí, muero. Pollo de mi hermano. Llevaba su anforita llena de almendrado, güey, que traía de Michoacán y... Pues nos daba a todos. De repente ya, aunque fueran las dos, las tres, pues ibas a salir pedo, contento. No, 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 no.